Hemos de apoyar a todas las instituciones de manera mancomunada, como es nuestra política de apoyo de lo público a lo público, pues todas las emergencias que la SUAE tenga. ¿Cuánto daño ha generado el invierno a las vías, sobre todo a la responsabilidad de ustedes? Más o menos tenemos una pérdida en este caso, porque hay que volver a mejorar la vía, a bacharles, a veces reconstituir el doble tratamiento comercial de un plenoso. Por lo menos tenemos algo así como contabilizado en este rato un millón doscientos mil, de lo que significará volver a reconstruir vías. Señores, nosotros tenemos una administración que ha trabajado en este año 800 kilómetros de mantenimiento vial delegado y 500 kilómetros de mantenimiento vial por operación propia, diríamos, en las comunidades, en las distintas comunidades de los gases de la SUAE. Nueve puentes construidos. Yo siempre les digo a la gente, con seguridad no podremos atenderles como se merecen, y todos se merecen atención. Pero no somos mágicos. Tenemos una provincia grande, enorme, territorio, tenemos vías que se están, sectores de emergencia, y como dije al comienzo, tenemos que sacar maquinaria, a pesar de que tenemos un equipo caminero listo para emergencias, nos hemos visto la necesidad de sacar ocho o dos equipos camineros completos, y eso nos rechaza en la vialidad común, así mismo es.